La postura intransigente de Largo Caballero se ejemplifica en algunas de sus frases más célebres y dañinas para la libertad y la paz. La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente. Por eso hay que ir a la revolución. Largo Caballero, en un mítin en Linares, el 20 de enero de 1936. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos hartos de ensayos de democracia que se implanten en el país la nuestra. En el Cinema Europa, el 10 de febrero de 1936. Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera. Febrero de 1933. Quiero decirles a las derechas que si triunfamos, colaboramos con nuestros aliados, pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble. Colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas para decirlas, que nosotros lo realizamos. Escribió en el Liberal, el 20 de enero de 1936. No creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. En 1934. Ginebra. Hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente. Luchando y no con discursos. Congreso de las Juventudes Socialistas. El Partido Socialista no es reformista cuando ha habido necesidad de romper con la legalidad, sin ningún reparo y sin escrúpulo. El temperamento, la ideología y la educación de nuestro partido no son para ir al reformismo. Discurso en el XIII Congreso del PSOE, en 1932, siendo Largo Caballero, Ministro de Trabajo y Previsión Social. En el Socialista, en 1933, se dirá, Ah, esa es la dictadura del proletariado. ¿Pero es que vivimos una democracia? Pues ¿qué hay más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente, vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. Una voz en el público, como en Rusia. No nos asusta eso. Vamos, repito, hacia la revolución social. Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. En tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia. Nosotros respondemos. Vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Eso dirán los enemigos. Es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que por fortuna o desgracia tendrá inobservablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas. Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. La excitación al motín no es simplemente decirle a la clase obrera que debe prepararse. Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor en una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. Pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. 10 de febrero de 1966 en el Cinema Europa. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y en ese periodo es la dictadura del proletariado hacia la cual vamos. 1 de noviembre de 1933.